qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido del olimpia versus el antigua en un partido muy importante de la copa centroamericana que tendrán estos dos equipos por parte del olimpia de honduras no jugará este partido de local un partido muy importante para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el olimpia también tiene que ganar este partido por si quiere clasificarse de primer lugar en el grupo por otro lado tenemos la antigua de guatemala que también está haciendo las cosas muy bien con su club en la liga de guatemala bueno vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán estos dos equipos será un partido donde el equipo de el olimpia tendrá que jugar ante este importante rival por otro lado también tenemos que el antigua jugará de visitante este gran partido bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver tele 11 de veces deportes y es bien a qué hora se juega el partido el partido se juega a la hora 8 de la noche hora de centro américa bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que usted suscríbanse a tener la venta del online y hasta un próximo vídeo